¿Qué tal amigos? Es la primera vez que en el canal voy a realizar un sorteo, un concurso que es patrocinado por una de las más prestigiosas páginas de ajedrez por internet a nivel mundial y me refiero al sitio de ICC, The Internet Chess Club. Y este sitio se ha comunicado conmigo y hemos llegado a un acuerdo de que ustedes, mis suscriptores, puedan ganar varios premios. El primer premio es obtener 6 meses de suscripción gratuita en este prestigioso sitio. Además que habrán varios premios de 3 meses, todo amigos completamente gratis. Además que si decides participar de manera automática recibirás una serie de clases de finales de Torre vs. Dos Peones que ya tengo grabado en mi canal. Ahora, ¿de qué trata este concurso? Pues vamos a ver amigos, porque me voy a ir a la zona de aprendizaje de ICC. Si no tienes cuenta en ICC te recomiendo que te registres ya. Abajo en la descripción del video aparece el enlace para que te registres. Así que voy a entrar con mi usuario, mi clave y bueno, voy a estar en la zona de táctica. Me gusta este sitio porque la manera de entrenar es bien sencilla. Ellos colocan una posición, yo doy la mejor jugada, el sistema realiza movimiento y yo sigo las secuencias de dar mejor jugadas. Ahora, el concurso trata de lo siguiente amigos, yo voy a darles a ustedes dos ejercicios que son sacados de aquí, de esta zona de aprendizaje. Este es el primero de ellos, juegan negras y ganan. Yo lo que quiero amigos es que ustedes lo resuelvan y me manden la solución. El segundo ejercicio es el siguiente, que también es juegan las negras y ganan. ¿Y a dónde me van a mandar la solución amigos? Pues lo van a hacer a este correo electrónico que aparece ahí en pantalla. No olviden también mandar una breve explicación de por qué la jugada que ustedes están recomendando es la solución. Te recomiendo que dentro del correo me digas tu nickname de ICC para yo poder estar pendiente de qué usuario eres y bueno, por si ganas. De hecho, amigos, en este concurso todos van a ser ganadores de por sí en el sentido de que ya tienen esta serie de videos que también les está saliendo gratis. Así que si no eres un suscriptor, te recomiendo que te suscribas de una vez para poder participar en este concurso que el sitio de ICC nos está brindando. Así que la solución amigos la voy a dar luego de 5 días de haber publicado este video. Así que solamente deben estar atentos a la próxima vez que publiquen el video con los ganadores. Así que vamos a dar gracias de antemano al sitio de ICC por este patrocinio. Y también agradecer a todos los suscriptores que apoyan el canal. Así que nos vemos en otro próximo video amigos. Muchas gracias. Cuídense. Chao.